Música Honcosalud tiene 28 años salvando vidas del cáncer y se mantiene siempre a la vanguardia de los últimos tratamientos para vencer Juan Luis Tintaya Calderón tiene 43 años, está casado y dos pequeñas hijas A principios de 2016 se le diagnosticó un cáncer de cuello y cabeza que había comprometido una parte de su lengua En ese momento se te cae todo, se te cae todo y dices ¿qué hago? ¿por qué a mí? Todo empezó con una pequeña úlcera o escorbuto que no sanaba Juan Luis fue donde su odontólogo de confianza inmediatamente le recomendó que vaya a ver un especialista en cuello y cabeza El tratamiento empezó con una cirugía definitivamente por ser un cáncer de lengua donde había comprometido parte de la lengua, piso de la boca con los exámenes que te cometí salió que tenía también compromiso en los ganglios Habías hecho metástasis Ya había hecho metástasis Su cáncer era de grado 4, el estadio más avanzado de todos y sumamente peligroso De inmediato se contactó con Oncosalud Usualmente en todos los pacientes de cáncer de cabeza y cuello específicamente en lengua se debe hacer un tratamiento quirúrgico de inicio En aquellos pacientes que tienen ciertos criterios de riesgo para mantener la enfermedad microscópica se debe dar tratamiento de adyuvancia o sea, de ayuda para matar la enfermedad microscópica En este caso la radioterapia va a servir para matar la enfermedad que ha quedado de riesgo En enero de 2016 Juan Luis fue operado Se le retiró la zona afectada de la lengua y 35 ganglios de los cuales 3 presentaban el cáncer En mi caso, con la operación no quedó vestigio de enfermedad pero como ya era metástasis había muchas probabilidades de que no salgan en los exámenes células cancerígenas porque esto es microscópico Entonces, aquí viene la eficiencia de la no recurrencia gracias a la radiación La inmediatez y planificación del tratamiento en Oncosalud fue muy importante En una junta médica multidisciplinaria los oncólogos recomendaron después de la cirugía sesiones de quimioterapia y radioterapia externa Primero es una tomografía de simulación En este caso, un paciente de cáncer en cabeza y cuello se tomó una tomografía con una máscara una máscara para que el paciente no se mueva luego se procede a marcar lo que queremos tratar en este caso, el blanco en el caso de Juan Luis la lengua y los órganos que queremos proteger En Oncosalud, los pacientes con cáncer son tratados con los equipos más avanzados de Sudamérica Cuentan con un acelerador lineal que tiene incorporado un tomógrafo que capta la imagen de la zona a tratar luego se contrasta la tomografía con otras imágenes tomadas previamente En este preciso instante el tomógrafo está girando hacia alrededor del paciente para captar una imagen antes de ser administrado en un paciente de cáncer de cabeza y cuello Antes de ser administrado la radioterapia Antes de ser administrado la radioterapia, exacto Una técnica que permite ubicar milimétricamente la zona donde se administrará la radioterapia externa evitando así secuelas en otros órganos sanos del paciente Estos equipos son tan precisos que no son tan invasivos o sea, están calculados, precisos como para justamente afectar el área donde ha estado localizado el cáncer Este tipo de radioterapia es muy rápida puede durar entre 15 a 30 minutos y se dividen en sesiones diarias con un máximo de 8 semanas Antes de iniciar el tratamiento el acelerador lineal ubica la zona afectada y esculpe digitalmente la forma del tumor una especie de impresora 3D donde luego se focaliza la radiación Esto permite que la radiación uno sea administrada en el lugar correcto eso nos permite seguridad esto nos permite efectividad porque antes los tratamientos no se daban con esta tecnología y esto hace otro diferencial que el tratamiento sea mucho menos óxico En el caso de Juan Luis fueron 33 sesiones de radioterapia que le salvaron la vida Ahora lo que estamos haciendo es administrar dosis altísimas de radiación Si antes administrábamos tratamientos de 30 sesiones o 33 sesiones en pacientes que tienen tumores macroscópicos decir groseros ahora lo estamos haciendo en 5 sesiones o en una sola sesión Esa máquina está salvando vidas Otra de las técnicas para el tratamiento del cáncer es la radioterapia interna o brachiterapia que utiliza una fuente radiactiva en forma de semilla la cual se coloca dentro o muy cerca del tumor de un paciente Su efectividad es muy alta para cáncer de cervix endometrio y sobre todo próstata Nosotros lo que hacemos es un procedimiento semiquirúrgico Lo que hacemos es colocar unas agujas dentro de la región del periné entre el ano y la región del escroto En realidad es un procedimiento que dura un solo día pero es un procedimiento ambulatorio El paciente entra a un mediodía y se va a las 3 de la tarde a su casa Durante la brachiterapia los pacientes no presentan ningún tipo de dolor o molestia Por estos catéteres se administran dosis altísimas de radiación para eliminar el tumor En el caso del cáncer de próstata evita los dos efectos secundarios más habituales con otros procedimientos Tiene muchas ventajas a diferencia de la cirugía Por ejemplo, en el correspondiente a la disfunción de eréctil es una de ellas y la insuficiencia vesical En otras palabras, no produce incontinencia y preserva la función eréctil en un porcentaje muy elevado Casi cero de complicaciones en cáncer de próstata Cuando los casos son más complicados Los oncólogos recurren a la radioterapia intraoperatoria Una técnica de alta precisión en la que se administra en el tumor una fracción única y elevada de radioterapia durante un acto quirúrgico La última resonancia que Juan Luis Tintaya se realizó fue el pasado 3 de diciembre y sus resultados médicos son sorprendentes En este caso podemos ver la zona del lecho quirúrgico o la zona donde estuvo la manipulación quirúrgica donde fue operado que es el lado derecho y no hay ninguna evidencia de ninguna lesión en esa zona Algo que Juan Luis esperó durante casi tres años A partir de ahora deberá realizarse controles de seguimiento El cáncer se cura El cáncer se cura